Bueno, por cierto, aunque aquí no las habéis visto, las tengo llenas de polvo y prácticamente no las uso Una 360, tengo otra japonesa y tengo otra con el JTAR Y una Play 3 también con el de estos, pero están... Aparte están bastante sucias, a ver si van limpios Bueno, el tema es que el sábado por la mañana nos vamos a Madrid a exactamente esto Retroworld 360, aunque lo de 360 no sé por qué es Porque en el título, en el título, vamos Pues sí, iré a Madrid en AVE No voy a esto, voy a otra cosa, pero ya que está esto y van los amigos, pues iremos Retroworld Aunque iremos, por supuesto, no voy como lo que me conocéis del canal Voy como una persona anónima, normal y corriente que vamos a darnos una vuelta Pero hay una cosa que me gustaría preguntar O sea, porque ahí en las conferencias no sé si me dejarán preguntar Pero el tema es... Retroworld Lo de retro ya lo encuentro Siempre no me ha gustado lo más mínimo Porque eso de retro es una manera de decir que algo que es viejo o antiguo Como blanquearlo Y encima lo blanqueamos con un anglicismo Con la cual cosa a mí me repatea Son juegos viejos, son juegos antiguos, pero lo de retro me parece una gilipollez Me parece una soberana gilipollez Pero bueno, es una gilipollez que se ha puesto de moda aquí Como decir las idioteces de full set Y decir los anglicismos estos estúpidos Que es igual que cuando te viene el spine card Te suelta una parida Y toda la banda de gente sin personalidad Va repitiendo esa parida O en su día con el pepa alacán Con el sentir Y todos los que no tienen personalidad propia Pues van repitiendo las tonterías de frases esas Pero no... Es que esas tonterías en esto nunca le he encontrado sentido Son ganas de hacer los gilipollas Y ya cuando ves aquí el cartel Que es Retroworld Y te lo ponen en plan Minecraft ¿En serio? El Minecraft para tú es un juego... Y con un mando de NES Y esto es Retroworld El evento de cultura e industria del videojuego Retroworld Traducido sería Los juegos antiguos del mundo Vamos a ver los juegos antiguos del mundo Solamente por curiosidad De decir Contenidos destacados Del Retroworld Las conferencias PRO Que sería una cosa que sería interesante Porque si es Retroworld Van a hablar de lo que es el mercado mundial Que era lo importante Porque nosotros aquí recordar que En los principios de los 80 Digamos que estábamos en la cueva de las tecnologías Esa es la realidad El problema es que hay algunos que se piensa que... Que no lo estábamos Básicamente porque estaban aquí Y nunca su mentalidad se ha movido de aquí Supongo que también por eso se hacen servir nombres absurdos Y rimbombantes como lo de Amstrad Eterno Y tú dices ¿Eterno de qué? Si el Astra siempre ha sido un montón de mierda Objetivamente un Astra te es un montón de mierda O sea, la única manera que te gustaba un Astra Es que fueras 5 años más tarde Fueras de una secta cerrada Y no vieras lo otro que había Incluso aquí MSX, por ejemplo Cualquier cosa buena de MSX Ridiculiza un Astra O sea, es algo bastante obvio Pero aquí se montan unas películas solucionantes Pero como digo, esto es Retroworld Aquí vamos a encontrar información de todo, ¿no? Vamos a ver las... Las conferencias Esto es Retroworld Descubre la plataforma de eSports Que te premia por jugar Esto es producto Digamos, de venta Pero... Retroworld Plataforma eSports No recuerdo que en los tiempos Antiguos sean 10, 15, 20, 30, 40 años Hubieran eSports Curioso Eh... Bueno, vamos a dejarlo en un curso Otra cosa El salto de la pulga Con José Selfa Director de Retroalacan Y Paco Suárez Autor del legendario videojuego La pulga Eh... Lo que me gusta de esta gente Es que utilizan nombres Como digo, súper rimbombantes Para cosas que Videojuego La pulga Eh... Para un niño de 4 años Que no tenía ni puta idea de nada Y le ponías dos colores pegando saltos por pantalla 1983 Tienen la Famicom Este videojuego, si lo pones Es como si vieras algo de 1976 O más tarde O sea Legendario Pregunto, eh Pregunto Exactamente en qué La historia de como Astra llegó a España Y comenzó a distribuirse en su país Además Tendremos que nosotros El mítico prototipo 27 precursores De la Astra CPC La Astra CPC La Astra CPC Que digamos Que si lo comparas con un MSX 1 De mucho más tarde Le pega mil vueltas en todo Es más Cogían los juegos de Muchas veces Los juegos de MSX Y hacían un por directo Guarro Sin mirarse ni el código Y los sacaban en Astra Algunos Y eso era la gran cosa Eso era la gran cosa Aquí Eso era la edad de oro española Pero no Vamos a seguir con esto Porque es súper interesante Medieval De Playstation a Playstation 4 Así se hizo el remake de Medieval ¿A quién le importa la mierda El remake de Medieval? Pregunto O sea Por curiosidad El Medieval de Playstation Sin ser una gran Súper maravilla Es un juego que estaba bien Es un juego Chulo Chulo Pero Vuelvo a preguntar Retro Barcelona Playstation 4 Así se hizo el remake de Medieval Y Medieval es un juego De En Playstation 4 Es el típico indie Que hacen un remake Guarro Y la conferencia De cómo hacen un remake Guarro Lo interesante Perdona Perdona Livingstone Supongo En Nintendo Switch Esto también es retro Debe ser ¿No? Ah Que esto Que está feo Ya lo entiendo No es que sea retro Es que cualquier Cualquier porquería Que hagan Actualizando Sencillamente No actualizando Perdona Metiendo cuatro filtros Subiendo la resolución Y haciendo Una porquería De juego Que es el mismo Que el antiguo Pero que es el mismo Pero que no me Que muchas veces Es que ni mejora el antiguo Porque es que se hacen Así Fuera Y encima Espera Míticos integrantes De la compañía Opera Soft Nos hablarán Sobre su eterno legado Opera Soft Era una puta mierda De compañía O sea Si alguien me dice Los títulos Super guapos De Opera Soft Estaré encantado De decirle Juego por juego Lo que era un título De verdad En la época Que era la puta caña O sea Yo Viendo estas cosas Se entiende muy bien Porque La gente Cree que Zelda Era un juego Buenísimo Porque claro Tú ponías a Zelda De 1986 Que sale aquí En 1989 O sea Aquí también Nadie tuvo un Zelda Hasta 90 91 92 Porque se lo compraran Los padres A los hijos Porque era la consola barata Y no le querían comprar Las consolas nuevas Porque la NES Ya valía mucho menos Ponías el Zelda Y claro Si lo que hay en el otro lado Son juegos de Opera Soft En Anstra Pues vamos a salir corriendo Porque esto Es que era una puta mierda Y comparado Con una NES A 50 hercios Lenta Guarra Y capada Pues Le daba la NES Mil vueltas A esto Y una conferencia Para la parte De los señores de Opera Soft Eterno legado De que O sea A mi me encantan Esta gente Cuando se montan Las películas Y me gustaría Que alguien me rebatiera Algo de esto Pero es que Es la película De la película O sea Yo me monto En la película De que Yo tengo El legado eterno Yo soy El que no sé Pero que hablas Tío Si teníamos que comprar Los putos juegos En Alcampos En tiendas Que te vendían Ventiladores Que coño Me estás hablando Y antes de eso Cuando salió La Astra ¿Tú sabes Donde comprabas Un Astra? Por amor de Dios Es que No había Aquí En los 90 No había Es que Al principio De los 90 No había Ni tiendas De videojuegos Es que Cosas como La micromanía Eran vergonzantes Porque no tenían Ni puta idea De lo que hablaban La Hobby Consolas Apareció La primera Me parece Que era En 1991 1991 ¿Qué es esto Tío? Retroworld ¿De qué? Retroworld De mi casa De mi calle Y de Pero vamos a ir Lo de ¿Cómo conseguir Juegos Para videojuegos Para todas las personas? Mira Esto ya ni lo comento Porque esto ya me parece Paso Es que paso Blasphemous El juego en sí No está mal Lo único que es Otro Metrovania Aguardo De dar vueltas Con una resolución Ultra baja Todo super pixelado Viéndose como el culo Y lo único que es interesante Son los jefes finales Con unas rutinas guapas Y están bien hechos Pero contando que tienes Una potencia Ilimitada En la máquina Aparte Pregunto otra vez ¿Qué coño tiene de retro esto? Pregunto Porque esto Que yo sepa Se llama retro En ningún caso Pone ni retro Ni moderno Dynamic Por cierto Retro En el mundo De momento aquí solo veo Cosas de un país Que estaba En la cola Del mundo Del videojuego De la electrónica De la informática De las infraestructuras Tecnológicas Dentro de los mismos Países de Europa Aunque entonces Todavía no era Europa Pero es que te lo venden Como si fuéramos aquí Yo que sé Yo que sé Pero esta gente Que se flipa O sea Porque es muy gracioso La manera de ver Esta realidad O sea Yo entiendo Que estos Que también hay Los mismos que Tienes aquí Son los que tienes en E.O.L. Con la cinta Dando vueltas así En los 90 Oye Estamos en el 2023 Haces una feria Que se llama Retro Wall Y solo me enseñas Porquerías De la tienda Que estaba en mi calle Pero es que además De manera objetiva Y clara Son porquerías Porque comparándolo Con cualquier cosa De la época Dan Pena Será un honor Recibir y premiar A José Blecua Creador del clásico Don Quijote Quiero Que os vayáis Que os vayáis A yo tú Porque esto es una secta O sea Astrat es como una secta Por eso Astrat Eterno Todas esas cosas Rimbumantes Porque solo van Los cuatro mismos De siempre Desde hace la tira Y no irá nadie más Porque a la que te pongas Un juego de Astrat Se te van a caer los ojos Y vas a salir corriendo Porque son patéticos Tú imagínate Una Una NES De 1983 Los primeros juegos De NES Pues pon que son Un 100% peor Tienes un juego De Astrat Ya está Pues te coges El clásico Don Quijote El primer videojuego Español Basado en una obra literaria Este juego Es de 1987 Claro Yo entiendo Que alguien Que se ponga Este Don Quijote De 1987 Y al cabo de un año Vea el Zelda El Zelda Es la super ultra Maravilla Mundial Maravillosa Vamos Espectacular Pero es que el problema Lo tienes tú Porque solo conoces esto Pero en 1987 Sacar esto El Don Quijote Como digo Ir a Youtube Y ver un video Ya está 1987 Eso 1987 Sale Pez Engine En el mercado japonés Y sale X68000 Y lo grande Es porque Sale Hecho por un tío De mi país Un juego Que da vergüenza Y que es ¿Cómo decirlo? ¿Os acordáis del juego De MSX1 que puse? De Micro Cabin Que va cargando Los colores En cada foto Pues eso Pero todavía Mucho peor 5 años más nuevo Y eso es La maravilla A mí cuando me ha hablado El buen rollo español Es que me gustaría entender Que es eso El buen rollo O sea Para yo tener El buen rollo español Tengo que ser Un total y absoluto Ignorante Liarme A escuchar Estas paridas De un reducto Del mundo Donde el videojuego Era una mierda Pinchada en un palo Y yo lo tengo Que respetar ¿Y qué coño Que te voy a respetar? Si me metes Retrowall Y me metes aquí El culo del mundo Tú imagínate Que te hacen Hoy en día Feria de clásicos De coches ¿Tú te imaginas Una feria de clásicos Donde solo hubiera Seat? ¿Cómo se llamaría? Feria de clásicos Solo Seat ¿Por qué? Porque si quieres un clásico Un clásico de los 90 Puede ser un Seat 600 Como utilitario El problema Y la cosa buena Que tienen los señores De los coches Es que son Conscientes De que ese Seat 600 Primero era un Fiat Era un Fiat 500 Agrandado O sea No era ni producto nacional Ni pollas Era un Fiat 500 O sea No era ni suyo Pero es que encima Era una mierda De coche Era un coche Barato Para que la población Se moviera Punto Aquí no Aquí tenemos lo mismo Éramos unos Seat 600 Y se niegan a ponerte Aquí Ferraris Se niegan a ponerte Porches Se niegan a ponerte BMWs Se niegan a ponerte Americanos Big Block Como puede ser Aunque si fueran baratos Pero un Mustang Un Pantera Se niegan Y solo es la mierda Que salió aquí Pero Y la mierda Que salió aquí Totalmente desfasada Te la venden Con palabras Grandilocuentes Y maravillosas Y fantásticas Y tú dices Pero a ver señores O sea Que cojones Me estás vendiendo Con esto Pero lo bueno Es que seguimos Con el retro Y lo retro es Marcos García Y Bruno Sol Que el Bruno Sol Sé quién es Y el otro Son los dos de la jovia Aquellos que no tienen Ni puta idea Y que cada vez que hablan La cagan más que otra cosa Porque es que no saben nada Pero bueno Pero es que Lo cachondo Es la conferencia El impacto De la consola De Vercal XP En el mundo del retro Y la evolución Que ha tenido Al cabo De los últimos años Pues mira Te voy a decir Una cosa muy sencilla Primero Esta máquina Es una cutrada Segundo Es emulación Pura y dura Por lo tanto Todavía es más cutre Pero es que después Como las pantallas 4.3 Son caras Y la fabricación máxima Se hace en pantallas 16.9 ¿Qué hacemos? Pues te chupas aquí Unos márgenes De puta madre Tío En cada juego Que pongas ¿Por qué? Porque aunque 100% de juegos Que salgan En esta máquina Sean emulación En pantalla 4.3 Por un aparato Chino De mierda No vamos a pagar Para meter una pantalla Que sería Lo normal Una 4.3 No Les metemos una 16.9 Y todos con márgenes A los lados Aparte de ser una cutrada Y a lo que llaman Cartuchos No son cartuchos Son Tarjetas de SRAM Como un USB Es que es exactamente Lo mismo que un USB Tarjetas Que muchas de ellas Ya han salido Que no funcionan Que las tienes que devolver Porque no funcionan Esto es una Porquería O sea ¿Entiendes lo que te digo? Esto es una porquería De manera objetiva Un sacacuartos Tonto y estúpido Te hacen lo mismo Con cualquier cosa Portátil Y emuladores Punto ¿Pero qué pasa? Te venden una cajita Que aparte de plástico De mala calidad Te meten un cartucho De mala calidad Con calidad del USB De los chinos Y te venden una máquina De mala calidad Y te dicen Oh, fantástico ¿Pero repercusión de esto? ¿Esto es lo retro? ¿Porquerías como esta? Madre de Dios Sencillamente Esto es una feria Dynamic La primera compañía española De videojuegos Seguimos con el Retrowall La primera compañía española De videojuegos ¿Y? ¿Y? ¿Y cómo yo si te digo? El primer Coche vendido masivamente En España El SX-600 ¿Y? ¿Y? A la que uno sabe de coches No sé si lo entiendes Pero a la que uno sabe de coches Y quiero comprarse un coche Clásico, antiguo No retro Porque lo de retro Es una gilipollez Que se han inventado En el mundo de los videojuegos ¿Tienes un SX-600? ¿Tienes un SX-600? Si no puedes tener un BMW Si no puedes tener un Porsche Si no puedes tener un Ferrari Si no puedes tener un Ford Mustang Si no puedes tener un Camaro Si no puedes tener un... Un Toyota Supra De los primeros Bueno, Toyota Celica Supra Si no puedes tener Un I-86 Si no puedes tener un RX-7 FC-FD O FE Si no puedes tener Todavía un RX-3 Porque esos Son Los Que aportaban mas ¿Entiendes? Eso es Lo que le da valor A eso Aquí me estás haciendo una feria De solo 600 En mal estado Y me estás diciendo Que soy la hostia del mundo El legado de Dynamic Es que... El videojuego A día de hoy Es normalmente conocido Como cultura También como arte Eso es mentira Eso es total Y absolutamente Mentira Dime solo sitio Dime solo sitio Donde Hablen de arte Y de cultura Y que me salgan los juegos Dime solo una publicación Solo una Donde considere juegos como videojuego de arte Eso es mentira Que lo puedan ser o no Yo he tenido discusiones Largas Con gente Y no las he tenido Y estoy de acuerdo En algunas cosas Y estoy de acuerdo Pero No es reconocido Como arte y cultura Ni de coña Y tú mismo Te lo demuestras Estás vendiéndome Una feria Que se llama Retro Google Y me estás vendiendo Solo Lo que tienes Delante de tu puta casa Y ya está Y me lo estás vendiendo Como si fuera La gran cosa Del mundo mundial Y tal Repito Es que no hace falta Nada más Vete a Youtube Y pon Don Quijote Amstrad Punto Y además En máquinas Que llegaron Agonizando totalmente A finales de los 80 Pero agonizando Quiere decir Muriéndose Pero unas Como MSX Se murieron con un S de Snatcher Se murieron con Un Snatcher Otras Se murieron con Don Quijotes Y ahora Ponte a verte El Don Quijote Y empieza a verte Juegos de MSX De los chulos Empieza a meterte Chac 1, 2 Tower of Cather Coge el 98 Y párate Al Chac Coge los PC88 Y empieza a ver Lo que hay ahí En los V2 Ponte el R-Type De PC88 No tienes nada igual En ningún ordenador 16 bits De aquí Te estoy llamando Ordenador 16 bits No te estoy hablando De 8 Con un ordenador PC88 Que es de 1982 Pero que legado Es que es Esto me molesta mucho Porque es mentira O sea Te están Bien Si tú haces Como digo Si tú haces esto Y me lo vendes diciendo No, no Es que el SEAT 600 Es un utilitario Y es un diseño De Fiat Y se hace el 600 En colaboración con Fiat Y se le pone el nombre a SEAT Y se fabrica aquí Punto Pues esa es la realidad De una cosa Sea más o menos así Porque también me lo conozco Por encima La realidad del SEAT 600 Pero más o menos va así Pero es que estos Te están diciendo Que ellos son La polla El legado El El abstract eterno Palabras grandilocuentes Palabras Rebundantes Palabras La realidad de todo eso Macho Íbamos Éramos El culo del mundo Y dentro del culo del mundo Solo hay Solo sale una cosa Que se llama Mierda Y si te pillas Cualquier cosa de estas De juegos De esta gente De puto abstract Es que es mierda Pero es mierda Técnicamente Jugablemente Y de todas las cosas Que decir Que coña me estás contando Pues tú haces una feira Que se llama Retro Wall Y estamos hablando De al ladito de casa Para que después me digan No es que tú criticas Es que desprestigias Pero que coño voy a desprestigiar Si vosotros mismos Os desprestigiáis Si tú me dices Feria Retro España Feria dedicada Al videojuego Y a las compañías españoles Pues yo te digo Vale Me están metiendo Como cuando vas a una De extra de este eterno Ni se te ocurra Hablar de otra máquina Tienes que Hablar con la gente ahí Y decir que todo es maravilloso Cuando vas a una amiga Haces lo mismo Cuando vas a una de MSX Lo mismo No lleves nada más Porque Lo suyo es lo mejor Pero claro Es que Y después te encuentras Gente de MSX Con conversiones de Astrán Diciendo que son buenísimas Y qué pena Que no sacarán más Porque esta gente También es que no suele dar Más de sí Entonces claro Ves esto Y es que te dan ganas De llorar De decir ¿Retro World de qué? A ver Explícame tú ¿Retro World de qué? ¿De qué? Y si no fuera Retro World de esto Pues te saldría alguien Hablando de Sega O de Nintendo Porque esta gente No da para más O sea Como es lo que yo tengo aquí Pues yo voy a ir A alguna conferencia De estas Del sábado Y voy a escuchar Porque tengo Muchísima curiosidad De ver cómo esta gente Vive en su mundo paralelo Que No deja entrar a nadie En ese mundo Porque es su legado Y dices Pero qué dices Gilipollas Es que No lo entiendes O sea Como digo Si lo metes las cosas En contexto Tú sabes lo que es Cada compañía de estas Sabes exactamente Lo que es un abstract Pero lo que no puedes hacer Es intentar ocultar Lo que es un abstract Ponerlo En su tiempo Y compararlo Con otras máquinas Wall Del mundo No lo puedes hacer ¿Por qué? Porque ves que es una puta mierda Pero como máquina Como juegos Y como calidad De todo Señores Es que A ver Que éramos el último mercado Del mundo El tercer mercado Por la cola Y dentro del tercer mercado Por la cola Somos los matados españoles Por amor de Dios Y me vienen diciendo El legendario Don Quijote Que lo pones Y todavía me sangran los ojos Por favor Que va más lento Cargando fotos Que un MSX1 De 1983 Y es un juego Que sale en 1987 Por amor de Dios Claro También Viendo todo esto También entiendes Por qué esta gente Es tan cerrada Y tan Radical Vamos a decirlo así Pero lo cachondo Es que es eso Después te van en foros Y cuál es el mejor formato El de cinta Ole tu polla El de cinta Ole tu polla Ole tu polla Es que a ver Y después le sacan Al cabo de 30 años Le sacan Un Castelvania Que es mucho peor Que el de MSX Por cierto Mucho peor Un montón de años después Y tal Y todo el mundo Te vas a cualquier Foro de Astra Y todos cagando Porque han sacado Un Castelvania Y dices Pero no era la chinada La cosa esa De chinitos Que son todos iguales De los que llevo Cachedondeándome En la época me cachondeaba yo Porque era Está Está en chino Está en chino Esos que tienen los ojos Ja 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 Anda que no he oído yo Bromitas de ese estilo En todo este tipo de gente Claro Pero las decían Hasta que veían Juegos potentes Hasta que veían Juegos potentes Estos Como decía el de amiga El ordenador ese Con cosas de esas Que se llaman Metal Gear No sé qué Eso nunca llegará a nada Mientras que ahora Ellos son un pobre reducto Que los únicos Que se escuchan Son ellos mismos Porque claro La realidad de las cosas Es como tú te pongas A ver cosas de abstract A ver ordenadores A ver cómo funcionaban A ver la historia real De esta máquina A ver cómo era Junto con las tres mierdas Que había en la época aquí Y te dan ganas de reír Por no decir Que te dan ganas de llorar Pero claro Eso es mal rollo Eso es mal rollo Bueno pues iremos aquí Y daremos una vuelta Una vuelta En Retro World Que como podéis ver Está todo el mundo aquí El mundo mundial representado Y bueno La realidad es que De mundo mundial Nada La chocilla de madera De mi casa Y salgo a mear Eso es el mundo De esta gente Y ya está Pues estaremos por Madrid Dándonos una vuelta Y aparte Quien se quejaba De las entradas De Retro Barcelona Tendría que ver Las entradas de esto Está solo de mañana O de tarde Por más de 20 euros Y dices Bueno 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 En fin